Ya en reuniones anteriores con la plataforma de COVID provincial, se ve la necesidad de tamizar los grupos vulnerables, sobre todo aquellos que están expuestos en la primera línea de acción, como es el caso de la Policía Nacional, fuerzas militares, personas de salud, que también estamos expuestos obviamente por el tema de la investigación de casos. Adicional a eso, bueno, habían hecho la propuesta también los gobiernos locales por el tema de trabajadores municipales, por el tema de reparto de canastas o los trabajadores de limpieza. Y adicional a eso, hay algunos grupos más que han solicitado finalmente por el caso de la exposición de tipo comunitario. Entonces, en ese sentido, con las pruebas que se han dispuesto, sigue trabajando uno por un lado inicialmente, cuando empezó el tema de la epidemia, en el trabajo de lo que es investigación de casos para el tema de evaluación de contactos, porque es la estrategia sanitaria fundamental que maneja el ministerio para hacer las tareas de contención. Adicional a eso, con lo que ya se ha venido trabajando, llegó una donación por parte de la Prochicama de aproximadamente mil unidades. Estas mil unidades, 300, a pedido de la empresa que hace la donación, estaban destinadas, como es comprensible, al distrito de Rasuri, por el hecho de ser la base o la cuna, en este caso, de esas empresas, y 700 fueron destinadas para el trabajo que viene realizando la red en los demás distritos. Entonces, con esas pruebas, se ha podido potenciar el tema del tamizaje, y hemos ido avanzando. Hemos empezado por el grupo de riesgo de primera línea, que son, en este caso, Policía Nacional, que se han tamizado prácticamente casi todas las comisarías, excepto una, que es la de Casa Grande, donde todavía está el trabajo pendiente. Este, se iba a realizar este fin de semana, pero le pusimos también el conocimiento al comandante o al comisario en dicha comisaría, porque cuando se quiso realizar la dicha tarea, tuvimos también la presencia de aparición de emergencias. Entonces, teníamos que priorizar con los equipos de alerta-respuesta, porque esos son los equipos que hacen el tema del tamizaje. Entonces, en ese sentido, sí hubo bastante comprensión por parte del comisario de Casa Grande, y en fecha reciente vamos a programar nuevamente lo que quedó pendiente. Ahora, producto de esta tarea, de este trabajo que se ha hecho a lo largo de esta semana, efectivamente ha habido presencia y detección de casos, lo cual, si bien es cierto, puede de alguna forma alarmar a la población, pero es importante el tamizaje, porque eso es precisamente lo que nos permite detectar casos positivos y a su vez poder generar las tareas de contención respectivas. Imagínense que no detectáramos los casos, por ejemplo, en la primera línea de acción, y el personal continuará laborando. Entonces, lo que ocurriría es una mayor transmisión de la enfermedad, y eso es lo que queremos evitar. Entonces, una vez que se ha hecho, por ejemplo, este trabajo con la policía, se puso de conocimiento a la institución policial para que a través también de su área de sanidad, como corresponde, se dictaminen los lineamientos de aislamiento correspondiente del personal a fin de evitar la mayor transmisión del virus. Pues por ese lado, si bien es cierto, hay un aumento de casos y eso se ha traducido en los números que se han ido presentando en los últimos días a nivel del reporte del gobierno regional, pero corresponde netamente al trabajo que estamos haciendo de manera denodada los equipos de alta respuesta. Nosotros estamos trabajando mañana, tarde y noche en varias localidades, pero lo hacemos con bastante inco, con la afinidad de poder, con nuestro trabajo, poder terminar las líneas de contención que sean necesarias. Entonces, entendemos la preocupación por parte de las autoridades locales. Todos quisieran que se tamice a toda la población, pero tal como hubo en la reunión también hace unos días en la Gerencia Regional de Salud, con la presencia del Gerente Regional de Salud, el doctor Constantino Vila, se explicó también técnicamente en qué consisten las líneas de acción de trabajo que tienen que desarrollarse. Entonces, es imposible prácticamente ofrecer que vamos a tamizar a la población, porque probablemente la mayor población crea la expectativa de que, o tiene la expectativa de que se pueda tamizar a toda la población. Y solamente hablando de ASCOPE son más de 132.000 personas. Entonces, tenemos que usar lo mucho o poco que tengamos de una manera inteligente y estratégica. Y en ese sentido, se originó la idea de trabajar con los grupos vulnerables que son los que, por un lado, al exponerse podían ser fuentes de transmisión. Y por esa razón, se ha ido empezando como mencionamos con grupos policiales. Vamos a trabajar también esta semana lo que es Fuerzas Armadas, esta semana que viene. Y de manera porcentual, así como lo viene trabajando Lima, vamos a hacer un muestreo con el tema de los mercados, así de manera progresiva también, de tal manera que podamos ver en cuáles mercados, que constituyan centros comunitarios donde podría haber dispersión, existe alguna posibilidad o riesgo, de tal manera que en aquellas estructuras se pueda establecer también lineamientos de trabajo para el ingreso o la salida del personal. Y si hubiera una alta contaminación, probablemente de terminar el cierre, si fuera necesario por unos días, de tal manera que se evite la infección o el contagio de más población. Eso se verá en función a los resultados que vayamos obteniendo. ¿Cuántas pruebas se requieren para hacer un tamizaje a nivel de provincia, considerando los puntos más vulnerables, como son policía, ejército, mercados? Bueno, más o menos en la reunión de plataforma que había ido, hablamos más o menos de 2.090 pruebas, con la finalidad de hacer por lo menos un tamizaje adecuado. Si hubiera más, sería lo ideal. Ahora, lo que sí tenemos también que tomar en cuenta es que no solamente tenemos que pensar en el tema de grupos de riesgo, sino que también, en la medida que se va presentando la epidemia, la diseminación del virus, tenemos que ir a la par con el tema de la investigación de casos. Porque imagínese, por ejemplo, una idea, ¿no? Ya, tamizamos a todo el grupo de riesgo hasta que se le agota la última prueba. Y después, si le aparece un caso y quiere usted necesariamente, sobre todo si se trata de un caso moderado o grave, tener la seguridad que es un paciente COVID o no, primero para el manejo y segundo para la recepción, a dónde lo va a referir, porque así nomás no te van a aceptar un paciente por el alto riesgo de contaminación. Entonces, se requiere de otra manera siempre tener un adicional, ¿no? Y en ese sentido también se manifestó a los alcaldes que con los recursos que tenemos siempre guardamos un adicional, ¿para qué? Para los casos, precisamente, las emergencias que se nos presentan. Porque si lo invirtiéramos todo en inversión de tamizaje de grupos de riesgo, a lo largo de la hora estaríamos correteando para no poder hacer el diagnóstico laboratorial. Entonces, si por encima de eso, si hablamos de 2.090, lo ideal sería, lo ideal, por lo menos tener unas 500 a 1.000 peras más en excedente. Tengo entendido que la empresa Casa Grande, por medios de comunicación, no todavía de una manera oficial, pero por medios de comunicación, va a donar 400 peras más, lo cual es bueno, agradecemos. Ojalá fuera más, que sea el ideal. Este, que se suma en este caso a la tarea. El día lunes vamos también a ver el tema de los 300 pruebas más que nos dan el gobierno regional, con un medio de 700 pruebas más, lo cual nos puede coayuvar mucho más al tema de mostrar grupos vulnerables. Y como digo, siempre tratando de guardar un margen. Ahora, la idea es hacer un llamado a las empresas privadas, porque hay más empresas privadas en el valle, de tal manera que dentro del marco de la responsabilidad social también puedan colaborar en ese sentido con el área de salud y permitirnos tamizar a más personas que sería lo ideal, ¿no? Doctor, los primeros resultados de estos tamizajes dados, prácticamente se han concentrado en la policía y de repente todavía no en los mercados de abasto. Sin embargo, ustedes saben, como el colectivo, la sociedad civil, que en los mercados están los principales focos infecciosos. Claro, es una posibilidad, por eso. Pero, ¿cuál es, digamos, el desarrollo de la estrategia también? Mira, si tú quieres, por ejemplo, tamizar a mercados, necesariamente vas a tener que ir con personal que te va a permitir establecer el orden o los lineamientos. Porque imagínate que tú te fueras solamente con el equipo de salud, todo el mundo se te va a lanzar encima y todo el mundo va a querer que tú lo tamices. Entonces, siempre para el tema del orden y la disciplina vamos a necesitar el apoyo de las fuerzas policiales y de las fuerzas militares. Entonces, si nosotros íbamos de frente, por ejemplo, a tamizar mercados y no íbamos sin el apoyo necesario, entonces no íbamos a poder hacer una buena acción. Pero para ir con las fuerzas del orden como corresponde, también tenemos que ir con la seguridad de que las fuerzas del orden no estén contaminadas. Porque imagínate, llevas a las fuerzas del orden para que te pongan orden, pero si lo llevas en un grado de contaminación, lo único que vas a hacer es diseminar más el virus. Entonces, todo tiene que ser parte de una estrategia ordenada. Primero, tamizas fuerzas del orden, ves quiénes están en condiciones y quiénes no, mandas a aislamiento a quienes no están en condiciones y los que sean en condiciones, esos que están sanitos pueden ir contigo al campo para hacer un buen ordenamiento y no someter tampoco el riesgo a innecesaria la población. Porque imagínate, si los llevaras al campo en las mismas condiciones. Entonces, todo tiene que ser también parte de un ordenamiento que también se les explicó a las autoridades locales en su momento. Doctor Ricardo Perea, nos encontramos en el Hospital de Salud de Chocope por la puerta de emergencia donde se ha condicionado atención para el tema de COVID-19. En el contexto del número oficial de contagiados en la provincia que asciende a 117 aproximadamente, donde repunta Paiján con 32, Chocope 17, Santiago de Cao con 14, Rázuri 10, 7, Casagrande, 7, Chicama, 7, Teascope y Cero Magdalena de Cao y considerando otro factor la ampliación de la cuarentena hasta el 30 de junio, doctor Ricardo Perea, ¿cuál es la lectura que debe dar la opinión pública a la ciudadanía? Porque esto es una angustia, estaríamos un trimestre, un año prácticamente en cuarentena, doctor. A ver, bueno, en primer lugar, lo importante de obtener las cifras es interpretarlas para ver cómo se está ocurriendo o dando un fenómeno, Tomemos en consideración que son las fuerzas del orden los que han estado en primera línea de acción, los que han estado controlando a aquellos que se desvanan, que no respetan la cuarentena, que muchas veces incluso hasta vienen de otra localidad y están haciendo el tema del control. Entonces, al considerar eso, nos damos cuenta, entonces efectivamente, que por más que los gobiernos locales, y en ese sentido hay que reconocerlo, están tratando de establecer el ordenamiento en la inmovilización social, sin embargo, la población, cuando no respeta ese tipo de situaciones, es la que pone en exposición de riesgo a las autoridades, como en este caso el de la policía, ¿no? Entonces, ese es un factor a tomar en consideración, ¿no? Lo que nos refrenda mucho más que el tema de la cuarentena es lo fundamental, porque si respetara el tema de la cuarentena no hubiera habido ocasión en este caso de la policía, hubiera tenido contacto con pacientes que podrían estar transmitiendo el virus, ¿no? Entonces, nuevamente hacemos hincapié, es fundamental acá el tema de la cuarentena, es fundamental el tema del ordenamiento social, cada vez que hacemos una investigación de caso, ¿cuál es el común denominador que encontramos de un paciente infectado? Que en su momento ha tenido contacto con alguien que vino o de afuera o alguien que no respeta la cuarentena. Imagínense, hace poquito, ahora unos instantes estamos analizando la última investigación que hemos hecho, imagínense que el que se ha infectado ha recibido la visita de un familiar que estuvo jugando ¿cómo le llaman? Bingo. Reuniéndose con otros amigos en una casa para jugar bingo. ¿Se imaginan? O sea, todo el esfuerzo que hacemos para que al final a una persona se le ocurra irse a una casa y reunir a un grupo de personas para jugar bingo. O sea, ¿qué más? O sea, nos estamos deslomando, estamos trabajando a doble ritmo, estamos trabajando mañana tarde y noche, estamos en en una situación bastante difícil, ¿no? Por la situación, yo entiendo, y estamos trabajando incluso, vuelvo a, y es importante recalcar su producción CEPA, en coordinación también con el salud, hemos unido esfuerzos, pero a pesar de eso no encontramos la respuesta social necesaria. Entonces, por favor, hacer hincapié en respecto a la cuarentena, no hacer reuniones que son innecesarias. Por ejemplo, que encontramos en las investigaciones de caso, pacientes jóvenes que resultan siendo infectados y se van a tomar licor, imagínense, y encima de eso después llegan a su casa a convivir con sus padres que son mayores de edad y esos son las cosas que desgraciadamente después se complican. Entonces, realmente el tema del comportamiento social y la conducta social marca mucho en las consecuencias de las que estamos obteniendo. Yo entiendo que la población dice, el ministerio no hace nada, discúlpenme, pero a lo mejor tal es por desconocimiento y tal es porque nosotros no estamos publicando a diario en el Facebook que es la cantidad que hacemos porque tampoco no viene al caso, estamos más concentrados en cumplir con nuestra misión y con nuestro deber. pero si la contraparte como hemos conversado en su momento con los alcaldes y no tantos de ellos porque yo entiendo que ellos están cumpliendo con su labor sino el tercer factor aquí tenemos Ministerio de Salud gobiernos locales pero el tercer factor la población no respeta la cuarentena entonces imagínense hace un instante he visto por redes sociales en Cartabio una aglomeración de personas en un mercadito pero cualquier cantidad de personas en un mercado y se veía en la fotografía ancianos niños adultos imagínense entonces cómo se quiere controlar la situación si la gente no respeta las medidas mínimas parece que fueran escasos o parece que fueran insuficientes las fuerzas que se usan para concientizar los medios de comunicación para el tema de la sociedad civil para que las personas se concienticen en reflexión a eso parecieran que no son de repente los esfuerzos inútiles los esfuerzos de repente son pocos mira la verdad por momentos este genera impotencia genera impotencia y y y es eso o sea por redes sociales recibo muchas críticas y muchas quejas pero la gente no sabe por las cosas por las que estamos pasando por los esfuerzos que estamos realizando pero si la gente es inconsciente y no respeta lo que está dictando el gobierno central este qué más podemos hacer no sé no sé qué está esperando la población que aparezcan muertos en la calle no sé si están esperando que los hospitales se abarroten de pacientes graves que es lo que queremos evitar por otro lado aprovecho también un punto que es importante este se ha satanizado tanto el tema de un paciente COVID y eso hay que mencionarlo porque es fundamental de que aquellos casos graves que llegan los establecimientos es porque llegan en el último día usualmente una enfermedad como en el caso del COVID casi en el día toma varios días desde que empiezan con los síntomas hasta que el paciente se agrava ¿no? un promedio de siete días o mínimo tres pero ¿qué es lo que está ocurriendo? como se han satanizado los casos COVID y la gente le genera tierra a esos pacientes entonces la gente tiene miedo a acudir a un establecimiento de salud ¿y qué están haciendo? se están yendo a automedicar y al automedicarse ¿qué es lo único que hacen? retrasar el diagnóstico y los últimos casos que han presentado por fallecimiento en la provincia han sido personas que han tenido una semana de enfermedad seis días de enfermedad ¿y qué han estado haciendo? por miedo se han estado en una farmacia y se automedicaban y esperaban en su casa esperaban curarse hasta que el último día la familia veía que estaba tan grave que en ese momento la transportaban y ya no podía hacerse nada desgraciadamente hemos tenido que asistir al tema del levantamiento de cadáveres por situaciones de ese tipo ¿no? entonces desde aquí también nuestra llamada a la sociedad de que hay que entender también a los pacientes COVID no hay que marginarlos porque lo único que ocurre en ese tipo de situaciones es empeorar la condición del paciente y más bien conllevar a que este paciente pueda fallecer ¿no? entonces más bien la idea es colaboremos si conocemos acerca de un paciente COVID no lo maltratemos la misma comunidad tiene que ver la manera de poder ayudar comunicar al ministerio de manera oportuna para que se pueda hacer la intervención también entonces y de esa manera salvar una vida ¿no? y eso es fundamental entonces aquí también nuestro mensaje en ese sentido no marginemos al paciente COVID tratemos de ver la manera de ayudarlo porque cualquiera se puede infectar cualquiera entonces no nos gustaría que producto de una enfermedad este la gente nos discrimine que la gente nos maltrate que la gente no nos dé el apoyo que se requiere para poder curar a una persona ¿no? para poder curarse entonces fundamental eso de enviarle también ese mensaje a la población y por favor pedirles nuevamente reiterar uno en una familia no es necesario que todos salgan a hacer trámites escojan al más joven al más fuerte al que inmunológicamente va a resistir cualquier infección que solamente salga uno a hacer los trámites o a hacer las compras no salgan todos ese que sale que evite acercarse una vez que llega a su casa cambiarse la ropa dejar los zapatitos a un costadito hacer su aseo correspondiente y evitar acercarse a las personas adultos mayores que pueden tener comorbilidad porque esas personas son las que pueden complicarse con el virus los jóvenes y los niños por lo general van a hacer un cuadro muy leve y en ellos va a pasar la enfermedad como si nada el tema es los adultos mayores porque ellos tienen comorbilidades y esos son los casos que desgraciadamente están falleciendo esos ¿por qué? porque su sistema inmune no da opción a que puedan recuperarse de una infección que genere una gran demanda en el organismo entonces esos aspectos son fundamentales fundamental el respeto del orden de distanciamiento cuando uno vaya a hacer una cola respetar su metro y medio de distancia o dos metros de distancia lo cual también es fundamental es fundamental también el lavado de manos cada vez que salgan a la casa cada vez que hay uno de la casa o si va a una entidad pública etcétera entonces esas pequeñas cosas aunque parezcan insignificantes son las que limitan la transmisión del virus y van a conllevar a que en esas personas que tengan un buen sistema inmunológico el organismo lo elimine y se acabó el problema y cortamos cadena de transmisión pero si no respetamos esas cosas mínimas entonces lo que vamos a hacer es propagar el virus hasta que llegue a los grupos de riesgo y ahí se ocurra un fallecimiento entonces por favor nuevamente nuestro llamado el ministerio está haciendo denodados esfuerzos estamos avanzando con el tema del tamizaje de grupos de vulnerables esta semana aquí vamos a trabajar Dios quiera con fuerzas militares y a mitad de semana si va bien el cronograma trabajaremos con mercados esperemos que en lo sucesivo porque a veces como les había mencionado a veces algunas actividades a veces que podemos programar se cortan por efecto de emergencias que se requieren y cuando una vía está en juego tienes que priorizar tienes que priorizar y muchas veces a una actividad que puedes tener cronogramada lo tienes que dejar y posponer para otro momento esperemos que esta semana si la gente participa y si la gente colabora y hacen las cosas bien podamos avanzar así como debe ser la mayoría de casos aquí en la provincia de Ascope son importados es cierto no a ver bueno inicialmente si fueron casos importados inicialmente porque se hacían las investigaciones y en su mayoría correspondían a casos que en su momento tenían procedencia de dirección acá pero regularmente vivían en Trujillo o en su defecto también habían permanecido por lo menos más de dos o incluso hasta un mes en Trujillo cosa que situaba que el foco de infección sería allá sin embargo ya por lo menos de hace dos semanas atrás cosa que incluso en un medio de comunicación lo había advertido en el caso de Cartavia empezamos a notar el tema del riesgo ya de transmisión comunitaria por la aparición de un caso autóctono entonces eso ya nos llevaba a nosotros a conllevar a pensar la diseminación de tipo comunitario hemos estado trabajando los casos detectados en su momento pero con las pruebas nuevas que llegaron nos ha permitido hacer ya la distribución por grupos vulnerables y con eso confirmar la teoría de la diseminación comunitaria por eso con mucha mayor razón el tema de mantenimiento de los cuidados como dijo también el gerente regional de salud aquí lo fundamental sin desmerecer la importancia de las pruebas sin desmerecerlo el tema fundamental es corte de cadena de transmisión la única forma de corte de cadena de transmisión es respetando la cuarentena es la única forma efectiva y real con el cual uno evita contagiar a otra persona y evita contagiarse independientemente de que utilices la prueba de tamizaje o no pero sí sin desmerecerlo porque es un factor que nos permite en todo caso establecer líneas de contención como lo que se está haciendo cada vez que encontramos un caso positivo pero lo fundamental es el ordenamiento social sin desmerecerlo